Tengo un corazón retirado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugador te quiere Ay, 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 este corazón Tengo una impaciencia entre tu voz Pobre corazón que no atrapa su cultura Quisiera ser tu pez para tocar mi nariz en mi placera Y hacer tu boca de amor por donde quiera Pasar la noche en vera Bocado en ti tu pez Para aportar de callejeras tu cintura Y hacer si muertes de amor bajo la luna Saciar esta locura Bocado en ti Canta corazón Canta corazón Canta imprescindible de ilusión Dueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Tengo una impaciencia entre tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser tu pez para tocar mi nariz en mi placera Y hacer tu boca de amor por donde quiera Pasar la noche en vera Bocado en ti Un pez para aportar de callejeras tu cintura Y hacer si muertes de amor bajo la luna Bocado en ti Bocado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Canta imprescindible de la noche en mi placera Para aportar de callejeras tu cintura Y hacer si muertes de amor por donde quiera Pasar la noche en vera Bocado en ti Un pez para aportar de callejeras tu cintura Y hacer si muertes de amor bajo la luna Saciar esta locura Bocado en ti Bocado en ti Pasar la noche en vera Bocado en ti Un pez Saciar esta locura Pocado en ti